Con su permiso, señor presidente. A gusto de esta tribuna para plantearle a mis compañeros diputadas y diputados lo siguiente. Esta reforma que se está proponiendo es algo que debe reforzarse desde este Congreso en otros aspectos. La conservación de la biodiversidad mundial y en particular de nuestro país debe ser prioritaria en la formulación de todos los programas, leyes y acciones que se realizan en nuestro país. Aquí en este Congreso, en ocasiones estos temas pasan inadvertidos y no valoramos la enorme importancia que tiene conservar la biodiversidad en todos los ecosistemas que hoy poseemos y que están en franco deterioro. Esta iniciativa que plantea implementar programas para la conservación, recuperación, reproducción y reproducción en su hábitat de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, con la participación en su caso de las personas que manejan dichas especies o poblaciones, tendría que ir acompañada, compañeras diputados y diputados, de algo que es inevitable que se tenga. Si se está planteando en este objetivo, en donde ya tenemos muchas especies en peligro de extinción en este país, obligatoriamente para que sea algo que se lleve a la práctica, debe de verse reflejado en presupuesto. Una iniciativa de esta naturaleza, que no lleve a las comunidades en donde están estas especies los recursos necesarios para impulsar estos programas, una vez más quedaría en solo letra. Obviamente voy a votar a favor de esta iniciativa, pero yo pediría que se haga el esfuerzo desde todos los ámbitos de este Congreso para que se destinen recursos suficientes para impulsar estos programas. Hoy que está tan de moda este asunto del cambio climático, debemos recordar que la conservación de la biodiversidad en todos sus niveles es fundamental para que este fenómeno se detenga. Y por lo tanto, es de aplaudirse una iniciativa de esta naturaleza. Muchas gracias, señor presidente.